Para culminar nuestra cumbre, hagamos un breve repaso de lo transcurrido estos dos días de enriquecedoras discusiones y exposiciones. Healing a Broken World reunió a dos públicos que no se sientan normalmente en la misma mesa, el sector cultural con los tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas. Contamos con la participación de artistas, líderes culturales, economistas y urbanistas de toda la región y se discutieron las diferentes maneras sobre cómo el arte y la cultura juegan un papel relevante en el proceso de reconstrucción de América Latina y el Caribe. Manténganse por favor todos al tanto sobre los próximos pasos de esta iniciativa que continuará a través de diferentes productos de conocimiento. Si bien la cumbre, esta vez virtual, termina en unos minutos, nuestro trabajo continúa y tendrá un largo recorrido. Realizaremos una publicación ilustrando recomendaciones prácticas de las ideas que conversamos estos días y encontrará en nuestra página web los videos de los paneles de discusión y de las performances. Quiero agradecer especialmente a todos los que nos acompañaron en este proyecto, especialmente a las instituciones culturales, los museos y agencias multilaterales, así como nuestros panelistas, artistas y el equipo interno de la Unidad de Creatividad y Cultura del BID, que hizo que esto fuera una realidad, así como nuestros socios de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Para mí, siendo artista visual y curadora de una gran institución como lo es el BID, ha sido un sueño hecho realidad, tender los puentes entre ambas disciplinas, esta vez con el fin de apoyar nuestra región. Desde el BID continuaremos amplificando las artes y la cultura de América Latina y el Caribe para apoyar a una región que hoy nos necesita más que nunca. Si bien la crisis ha traído obvios e inmensos desafíos, se abren las puertas para nuevas oportunidades y sanación social colectiva. En esto, el arte y las diferentes industrias creativas y culturales estarán adelante en el timón. Steven, ¿quieres darme unas respuestas finales sobre estos dos días, por favor? Sure, sí. Cuando me pensé primero sobre este summit con Manuela, por supuesto pensábamos sobre la situación que somos todos en el mundo en el mundo hoy y las inequidades, las dificultades que el mundo está enfrentando, que estas regiones están enfrentando. Y este es solo el principio de la conversación y el trabajo que se ha hecho, como Manuela dijo. ¿Cómo podemos trabajar hacia la post-pandemia? ¿Qué significa en nuestra sensación de socialidad, de reconstrucción, de rethinking policies? Y, por supuesto, cuando pensamos a cultural producers, pensamos a producers, pensamos a people who do. Y, por supuesto, ¿qué es la evolución que podemos pensar en la evolución que podemos pensar en la evolución que podemos pensar en la evolución de la cultura hacia la política hacia la política? ¿Cómo podemos pensar en la evolución en la evolución de la evolución de la evolución de la evolución? ¿Cómo podemos pensar en la evolución de cómo shape society, cómo we can actually make society change. Because, of course, the upheaval that we're seeing is also, as I said yesterday, upheaval is a chance where things are breaking open, breaking up, so that there is the opportunity for change. And what we heard from institutional leaders, of course, was that institutions themselves must react, must be responsive, have an opportunity to change how they reach audiences through technology, but also as community centers, as new forums for thinking locally. And that relates to the way we spoke yesterday about cities and urbanism, and should be, of course, thought about in terms of the countryside and how the rural and the urban are shifting because of new technologies, new means of communicating with one another. And then we heard today about the artists and their point of view, which, of course, is dramatic, is full of challenges and thinking about breaking rules of demanding the way that we can change things in society. And that's good. It's an open discussion. And I know that IDB, in its support of culture, is in support of those kinds of conversations towards change. So I'll just end by my own thanks. This has been an extraordinary project. We'll continue with the publication. But I want to thank Manuela Reyes and Trinidad Zaldivar and the person behind the scenes who you have not seen, Javi, who has done remarkable work in bringing us together. So thanks to all of you. And I hand it back to you, Manuela. Thank you very much, Stephen. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video